¡Hola! Soy Laila, una de las cinco herbonautas que protegemos a Arboterra. ¡Y me encanta la belleza de la naturaleza! ¡Hola! Mi nombre es Jessy y me encantan los animales gigantes. Soy parte de la Orden Secreta de Exploradores. Muchas gracias, Laila, por visitarme. Espero poder compartir con todos ustedes datos interesantísimos. El árbol arcano nos transmite las preguntas que los niños le hacen a otros árboles. ¡Vamos a ver cuál es la pregunta del día de hoy! ¡Acompáñenme! ¡Vamos! Yo soy el árbol arcano de Arboterra y mis raíces están conectadas con todos los árboles de la tierra. ¿Qué pregunta nos tienen los niños del mundo el día de hoy? Querido árbol, ¿le puede preguntar a los arbornautas cuánto mide el cuello de una jirafa? ¡Qué interesante pregunta! Justamente las jirafas tienen adaptaciones increíbles. Entre ellas, las que más fácil podemos ver es ese largo cuello que tienen. Su cuello puede medir hasta 2 metros o 2 metros y medio de largo. Interesante, ¿no? ¿Y tú te imaginas cuántas vértebras puede tener él en su cuello? Bueno, pues exactamente las mismas que tú, yo y hasta un ratón. Tiene 7 vértebras. Cada una de ellas mide alrededor de 30 centímetros, casi este tamaño. Ellos también tienen una adaptación increíble en el cuello. Dentro de esas adaptaciones es una arteria especial que tienen en su cuello que les ayuda a bombear la sangre hasta su cabeza. Suficientemente elástica. Más que la de cualquier ser humano. ¡Qué padrísimas son, ¿cierto? Fíjense en los ojos. Sus ojos pueden ser del tamaño de una pelota de golf. Así de grandes son. Y también tienen unas pestañas que son hermosas y que cualquiera envidiaría. Esas pestañas les sirven para proteger sus ojos tan grandes de cualquier viento, polvo o inclusive algunas semillas que pueden caer de los árboles directamente a los ojos. Y eso las protege como un escudo especial. Pero observen también los colores. Los colores son increíbles y parecen ser iguales una y la otra, ¿cierto? Pero no, son totalmente diferentes. Ese patrón que tienen de colores, esos colores, esas manchitas, les ayudan a identificarse de una y de otra. Así algo similar como lo que los seres humanos tenemos en nuestros dedos, la huella dactilar. ¿Recuerdan que les dije que tiene muchas adaptaciones? Bueno, justo en esta parte de su cuerpo tienen un corazón enorme. Sí, puede llegar a pesar hasta 10 kilos y puede ser el tamaño de una pelota promedio de básquetbol. Es súper grande. Justo ese corazón también ayuda a bombear con la suficiente fuerza la sangre para que pueda recorrer hasta la cabeza y todo su cuerpo. Pues estamos hablando de un animal de casi 6 metros de altura. ¿Ya se fijaron que tiene unos cuernitos? Su nombre real en español es oziconos o en inglés ozicorn. Esos cuernitos le sirven muchísimo aunque a nosotros no nos parezca. Por ejemplo, cuando ellos van a nacer, la mamá va a hacerlo de pie. Va a caer la bolsa. ¿Y qué creen que va a pasar? Justo eso. Va a reventarla con sus ozicorn. Y además, algo padrísimo de esos ozicorn es que los machos los utilizan como un mecanismo de defensa. Sí, de hecho hay algo que se llama necking. Ese necking es para poder defenderse uno de otro, para poder defender a la familia. Las jirafas tienen una lengua bastante peculiar. Esa lengua es súper grande, súper larga. Puede alcanzar hasta 50 centímetros de largo. Con ella puede limpiarse los ojos, las orejas e inclusive la nariz. En África se alimenta de una acacia que se llama acacia africana. Esa acacia tiene espinas de hasta 15 centímetros. ¡Súper grandes! Ella las puede distinguir con toda claridad, tan solo tocándola con la lengua. Después va a sujetar bastante fuerte las hojas y va a empezar a comerlas. Ellas no tienen dientes en la parte de arriba de su boca. Solamente tienen dientes en la parte de abajo y al fondo. Lo que conocemos como muelas. Y justo las muelas le sirven para poder moler aquellas hojas fibrosas de las que se alimenta. ¡Híjole! Pero no nada más eso, Laila. ¿Qué crees? También las jirafas tienen cuatro estómagos. ¡Cuatro estómagos! Eso significa que pueden comer todo el día y además refugitar la comida. Es decir, regresarla para después seguirla masticando hasta que quede totalmente fina. Cuando nacen las jirafas ya son altas. Pueden alcanzar hasta 1 metro 80 desde su nacimiento. Pero no solo eso, mientras van creciendo, se van desarrollando lo que conocemos como un adulto. Que puede llegar a medir, en el caso de las hembras, hasta 4 metros. Y en el caso de los machos, hasta 6 metros. Vaya que sí son altas, ¿cierto? Sin duda, es de los animales más hermosos que podemos encontrar en África. Y qué decirte con esos colores tan hermosos que tienen en su pelaje, como amarillos, cafés, marrones e incluso tonalidades oscuras. Volvemos contigo, Laila. ¡Qué fascinante! ¡Cuánta belleza de colores! ¡Gracias por venir a Arboterra! Y ustedes, amigos, si tienen alguna pregunta sobre ciencia o el mundo natural y sus hermosos colores, recuerden acercarse a un árbol y sus raíces la enviarán hasta nuestro árbol arcano. ¡No olviden mandarnos su video! ¡Hasta la próxima Arboaventura! ¡Suscríbete al canal!